Hoy se cumplen 42 años de aquella gloriosa gesta de 1982 y hoy, permítanme que hagamos un inmenso reconocimiento a los veteranos de guerra sanjuaninos aquellos veteranos que participaron en 1982 y quiero contarles que la guerra de Malvinas no fue solo el general borracho no fueron los chicos de la guerra, no fue el hambre, no fue el frío, no fueron los fusiles viejos en Malvinas hubieron actos de valentía y de heroísmo y San Juan, San Juan no fue ajeno a estos importantes actos San Juan participó el 2 de abril en la recuperación de Malvinas el 3 de abril en la recuperación de las Islas Georgias del Sur el 1 de mayo en el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina el 2 de mayo en el hundimiento del crucero Ara General Belgrano también los sanjuaninos participaron a través de esos largos 74 días donde se celebraron cruentas batallas en la isla en distintos lugares de la isla San Juan también tuvo en cada uno de los buques integrantes de la flota de mar de la Armada Argentina hubo un sanjuanino San Juan entregó 23 héroes a la patria que fueron integrantes de la Armada Argentina del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina 21 sanjuaninos cayeron en el crucero General Belgrano en su oficial montaño defendiendo el puerto de Malvinas y el subteniente Silva murió abrazado a su fusil San Juan marcó la historia también en la guerra de Malvinas y hay que reconocer fundamentalmente a los familiares a las madres a los padres a los hermanos y a los hijos que todavía esperan el regreso de un ser querido quiero decirles que un soldado no muere en el campo de batalla el soldado muere cuando su patria lo olvida por los 649 argentinos que ofrendaron su vida por la soberanía de nuestras islas Malvinas fundamentalmente a los 23 sanjuaninos por todos ellos ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!